Me está diciendo que me suicida, chavales. Me ha enviado solicitud. ¿Creéis que me puedo seguir riendo de esta persona mucho más tiempo o no? Se ha unido al lufo. Ey, what up? Irti Power está echando fuego. Vámonos. Que me muero. Es una premade que van los cuatro con todo en oculto. O sea, uno, dos... ¿Las cuatro? Ravete, ¿no? Vámonos. A por la sable. Se va a tirar. Ball and landing. ¡Chavales! ¡Atención! Llega a salirme bien eso, me cago encima. No sale ni el fuego ahí. Perfecto. Quiero obligarle a tirarlo. Nice. Hay que volver corriendo, eh. La van a levantar ya. Y lo hago mal, cabrón. Casi. Tiene agilidad. Putadón histórico. Le doy perfecto. Qué bonito. Vale, voy a colgarla. Hay uno reparando delante, ¿no? Esto es una premade como un templo. Vale, vale. Esto es una premade como un castillo. Dos motores hechos y yo aquí partiéndole la cabeza a la peña. Premade como un castillo. Voy a hacer como que parto para que se acerquen un poco. No, no me da tiempo. Voy a abusar, eh. Aquí un poco voy a hacer el cerdo, eh. Necesito hacer el cerdo. Más que nada porque si me juegan así no tengo ninguna oportunidad si yo juego normal. O sea, van a coordinarse a la perfección para que uno baje cuando estén alejados y el otro levante. Y se van a coordinar a la perfección. Eso va a pasar. Ahí hay uno y ahí hay otro, ¿vale? Y se están coordinando a la perfección. Van a bajar el del gancho ahora mismo. Levántalo. Fallo. Buenísimo. Es una premade, es una premade. Os lo digo yo. Ok. Va a ser muy difícil esto. Pero mucho. Ahora mismo me están haciendo un gem por el fondo. Voy a ir para allá. Esta está herida, ¿no? No atraviesa, voy a ir demasiado alto. ¡Ojo! Bien jugado. Ya empiezan a saber jugar contra el lobo, ¿eh? Y la juguete que está del lobo. Ya lo empiezan a saber hacer. No debería de poder llegar a ningún lado. Pues sí, puede ser el puto mapa este. Y se queda ahí esperando. Se la ha jugado y la se lo viene. Ha tirado el chungo. A esta la he colgado. No sabía que la he colgado. A esta ni me acordaba, la verdad. Pero bueno, a mí no me sirve. No tiene decisive. O sea que tengo que abusar y matar a esta porque me quedan dos gems, ¿eh? O sea, dos gems me quedan. Ahí va uno. Ahora va andrá el otro. Wow, esto es hit. No me da tiempo, cabrón. Cago en Dios, qué malo soy. Me pongo nervioso y todo. Sigue recto, le suda la polla. Me cago en Dios, te pillo. Ahí está el otro gem. Vamos. He tomado tiempo a darle. Estoy cagándola como un gilipollas, ¿eh? Eso me lo doy. Tengo que matar a Nea, tío. Estoy haciendo el subnormal. Estoy cagándome encima, lo estoy haciendo todo mal. Los nervios me están pasando factura. ¡Vamos! 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 Esto es GG. Si no encuentro a Nea, y no la voy a encontrar es GG. Putada. Esta está muerta. Ten agilidad, no está muerta. Buena. Chicling, chicling. No tengo ningún sitio donde teleportarme, tío. Qué basto. Hola. Un palé. Yo no lo puedo tirar. Lo tengo que dejar ahí. No voy a patear. Perder el tiempo. Parla. Nice. Voy aprendiendo más o menos las estructuras en las que se pueden hacer las cosas. Más o menos. Mira que tenía la partida hecha, ¿eh? Y la he tirado por manco. Voy a seguir luchándola. Pero esta partida estaba hechísima y la he tirado mucho por manco. No me puedo teleportar abajo. A ver si puedo. Eso no se está haciendo. Esto no lo están mirando. Va el gancho ahora mismo. Voy a teleportar más arriba. Vale. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Me quedo fuera. Me cago encima. Esto es duro. Esto es duro. Esto es muy duro porque me van a cazar los 3 gens a la vez. Esto me lo hacen en la cara. En la puta cara. Tengo que el lugar y que me salga bien. Tengo que el lugar y que me salga bien. Tengo que el lugar y que me salga bien. Tengo que matar a esta. Hay que matar a esta. Hay que ir a por esta, matarla y suerte. Vuelve. La tenía ahí y ya la ha vuelto a cagar, tío. Vale. Como hay un agujero en el suelo, ni sale, tío. La otra se va a tirar por ahí. No, ha vuelto. Se están reseteando ahora. Se va a tirar. Hay que ir simplemente a esto y a esperarse. Pero es que es muy duro este mapa, tío. Yo lo siento, pero es que es duro. Yo estoy jugando mal, pero este mapa es muy duro, tío. Hay tanta mierda. En todas partes queda igual cómo lo juegue. Parece que siempre tienen un backup para salvarse, tío. Siempre hay algo para salvarse. ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre hay algo para salvarse. Siempre. Porque tiene 2.000 pales. Eso es duro, tío. Eso es duro de contorear. Es que es GG, ya. Es que ahora mismo están los otros 3 haciendo monjen. O 2. Hay 2 haciendo monjen. Hay 2 personas. Juntas. Voy a intentarlo. Es este, ¿no? 70% de yen. Otro palé. Es que tiene todo, todo, todo. Está lleno todo. Todo, todo, todo. Todo da igual dónde vaya. No puedo hacer nada, tío. Yo lo siento. No puedo hacer nada. Hay otro palé aquí. Dos. Me tengo que ir. GG. No puedo hacer nada. Es lo que hay. Gis. Durete. ¿Qué pasa más? ¿Cómo estamos? Me rindo, chavales. Me rindo. Me rindo, me rindo. Esta partida está de hacer. La partida la tenía cuando tenía a Nea. Y al principio me he cagado encima muchas veces. La he tirado. Mala suerte. Obviamente yo lo he tenido mucho más duro que ellos. No hace falta tampoco decirlo. Pero es GG. Es GG duro. Pero cuando caes, Ibai, ¿eh? ¿Yo qué? Están en cualquier lleno. Están donde quieran. Se han ido para arriba. Uno se ha ido para atrás. Están donde quieran ahora mismo. Qué partida más dura, loco. Ha sido culpa mía, ¿eh? O sea... Ya digo. O sea, no creo que lo hayan jugado súper bien. Creo que se han cagado encima mil veces. La verdad. Sinceramente hablando. Creo que se han cagado encima mil veces. Pero es que yo me he cagado también. Pero es que tienen mil recursos, tío, en este mapa. Tienen mil recursos. El mapa es horrible, no. El mapa es una puta mierda. El mapa es durísimo. O sea, el mapa es durísimo. Durísimo, 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 durísimo. Durísimo. Podría haber ganado esta partida perfectamente. Podría haber ganado perfectamente. Pero... Pero... Lamentablemente no ha podido ser. Lamentablemente no ha podido ser. A ver, nos hemos hecho siete cuelgues. Si hubiese jugado mejor mis cartas, esta partida estaba ganadísima. Pero ganadísima. Sinceramente. Espérate un segundo. Nada, no puedo hacer nada. No se cagan encima ni una sola vez. Cuando están juntos. Si puedo teleportarme a la puerta. No puedo hacer nada. Ya está abierta. Te puedes ir. De la partida, por favor. Gracias. GG, chavales. Es lo que hay. GG. Me he cagado encima cien mil veces. La he cagado cien mil veces. Me he equivocado cien mil veces. Podría haber ganado esta partida de lejos. La podría haber ganado de lejos. Y me he cagado encima muchas veces. La verdad. Aún así, con lo mal que lo he hecho yo. Dos kills con ocho cuelgues. Pues tampoco está mal. Pues tampoco está mal. Podría haber sido cuatro kills. Y ya. Pero lo he hecho mal. La voy a dur... Vale. Voy a jugar como no he jugado en mi vida. Y tú dirás, Sefi, juegas siempre cagándote encima. Básicamente vas a jugar sin cagarte encima. No. Ese es mi secreto. No oigo nada. Ahí están. Vale, dramaturgia. Vale, si es dramaturgia, igual con un clickier lo tiramos, ¿eh? Mierda, no ha colado. A veces cuelda. Aquí está muerto. Está en la nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Se ha metido a la muerta. Está yéndose a la esquina por ir a algún lado. Pero no puede ir a ningún sitio. Lo sabe, además. Vamos a colgarlo a la velocidad de la puta luz. Ah, el directo se le ha caído. Me descojone. Ah, o sea que el directo se le cae a él. Como tiene 200.000 personas, igual se le cae a él. Qué curioso lo que tiene. ¿Cuánto he tardado en hacer la primera persecución? 20 segundos. Un motor. Un motor. Qué gracioso, ¿eh? Está guapo. Está guay. Contreable. Muy contreable. Dos motores. Dos gens. No es uno, son dos. Dos gens. En una persecución de 20 segundos. En una persecución de 20 segundos, dos gens. Es una locura, ¿eh? Vamos a ver, Lobito. Bueno, dos gens ya están fuera. Eso lo tenemos claro. Nice. Vale, el único totem útil que tenemos ya me lo han quitado. Vale, perfecto. Y ahora me van a calzar el gen. Ahora es cuando cae. Lo tenemos delante a este tío. ¿Dónde está? Ah, vale, que se me ha colo por detrás. Vale, lo va a bajar en mi puta cara. No, se va full W. Me están haciendo el motor de dentro, el de la derecha, no sé cuál. Me lleva el Shaq, me la pela, me vuelvo. Vamos a forzar aquí el segundo cuelgue. Lo necesito. Necesito que vengan y forzar un intercambio o un segundo cuelgue. Lo necesito. No es una opción. O sea, no es en plan cerdo ni hostias. Es que no tengo opción. No me han dejado otra opción. Me quedan dos gens. Sé que parece que me quedan cuatro. Es mentira, me quedan dos. Y acabamos de empezar la partida. Un segundo. Vale. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Creo que voy a ir a por él, ¿eh? Creo que voy a ir a por él. Tengo que forzar esto. Ese motor de allí está hecho, ¿vale? No ese es el que me están haciendo. Me están haciendo otro. Se la pela. Me va a pre-dropear todos los pales. Me va a pre-dropear todos los pales. Todos, todos, todos. Me va a pre-dropear. Ahí está el motor. Me quedan dos. ¿Veis a lo que me refiero? Con que me quedan dos. Lo he hecho como el culo. Está muerto. Vale. Las partidas que me están saliendo, os lo juro por Jesucristo, que son una fumada. No es una broma. Las premades que me están saliendo, es una locura como están jugándome. Están todos jugando al rush. Todos. No hay una premade que esté jugando, que a lo mejor juegue mal. Que digas, joder, mira, se cagan encima mucho. Nada. Nada. Tengo que rushar a este tío. Tengo que ir a por ahí y tunelearlo. No me queda otra. Es que estoy obligado. Es que es la putada, que estoy obligado. Que me queda un gen, loco. Es que me queda un gen. Acabamos de empezar la partida. No. No. Esta kill, si la consigo, igual hace que podamos jugar un poco. Igual podemos luchar un poco el experto. Si mato a este tío ya. Me están allí haciendo el gen. Este gen está hecho de hace un rato. Lo han dejado ahí hecho, sin más. Al gen allí no llego a pararlo. Me lo van a acabar en la cara. O no, van por la mitad. Vale, ya me están viendo. Dramaturgia. Hit free. Nice. Mierda, quería hacer lobito. Putada. Lo he hecho bien, pero la segunda mal. Me ha jugado por su parte. Muy mal jugado por la mía. No tiene palé de nada. O sea que está muerto. Puede que tenga chungo. No, porque me lo he colgado. El otro ya me va a hacer el penúltimo gen. Nice. Y no le doy, tío. Qué putada. Me hubiese molado darle eso. Se salta, está muerta. Se salta, está muerta. Se ha levantado. No te puedo creer. Yo de verdad. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Vale, pues nada. Pues acabo de aprender que ahí el fuego se para. Y ya no da. Lo acabo de aprender, ¿vale? Perdón. Vale. Voy a colgar a este tío. Normal, llevas a Drácula. A ver. Yo me estoy equivocando en ciertas cosas. Pero tengo que decir que lo que mejor he hecho en esta partida ha sido ese zoneo a ese gancho. O sea, sin ese zoneo yo no estoy jugando ya. La tía que yo sepa está dentro me van a llevar al main. El main es lo más fuerte que tiene esto, ¿vale? O sea, el main este. La tía está aquí. La tía está aquí dentro. Ok. Tengo que ir a por él. El motor se está hecho ya. Hay que rezar para que no tenga decisive. Vale, no tiene. Me va a acabar ese gen ahora mismo, en cuanto lo cuelgue. Va a sonar. Chiquitín. Ese gen está hecho. Ah, que me han hecho ya los dos. Que ya me han hecho los dos. Me han hecho los dos, me han hecho los dos. Tengo que dar lugar a esta tía y buscar al otro. Ahí está el otro. Tengo que correr. Va corriendo ahí, ¿eh? Mira, 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 mira la premade, mira la premade, mira la premade. Corre, corre, corre y haz el gen. Actívame la adrenalina, actívame la adrenalina, actívame la adrenalina. La adrenalina, loco, actívamela, actívamela, actívamela. Corre. Ok. Vale, a dar vueltas. Si no llega a ser de nuevo por el zoneo, no juego. Imposible, imposible. Imposible. He perdido la persecución ya. O sea que puede saltar otras dos veces más. Y esto es lo más fuerte de este mapa, este main. O sea, aquí ya estáis viendo lo que se puede hacer. No llego. Un lado histórico. Por fin se le cierra la ventana y aquí ya está muerto. Me equivoco, fatal, juego como el culo, la vida es dura. Y GG. Ahora, otra vez, de nuevo como antes. Necesito que no salga el 4%. Igual que antes. Lo necesito. Porque si sale el 4% automáticamente no tengo experto. Vamos a rezar. Menos mal. Menos mal está aquí. GG. Ahora sí. Ya está. Experto. Ahora sí. Hostia, tío. Lo que es jugar contra premaditas. Qué durete. Tienes que jugar la final de la Champions. Y yo siendo imbécil. Yo un inútil jugando la final de la puta Champions. Por favor, no te salgas del puto gancho. Por favor, te lo pido. De verdad. No hagas el 4000%. Gracias. Ya está. Tenemos expertos, chavales. Ya está. Esto es el experto. ¡Olé! Menos mal. La partida anterior casi conseguimos el experto. La he cagado infinito. En esta... La he cagado también mucho. Pero lo mejor que he hecho... Ha sido el zoneo. Yo llego el play. Buen experto. Durete el experto, eh. Durete. Durete. El Nicolas Cage haciéndose el experto suyo también, tú. Disgusting dog. XDDDDDDDDD. Why friends are always stupid? It's a nice question. Me está diciendo que me suicida, chavales. Me está literalmente... El de la premade de tres. Full. A destrozarme me está diciendo que me suicida. Can I ask a question? Please? Can I ask? Aquí tengo que hacer un inciso para explicaros qué es el can I ask. El señor Anarcocapitalista 12. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que si hay alguien que es bastante tonto en el chat final, le dices... Can I ask a cuestión? Please? Y entonces tú te piras y el pavo se queda ahí esperando mucho rato. Una polla, hombre. Una polla. Una polla. Una polla, hombre. Una polla. Una polla, hombre. Una po... Com one by one. Eres como un niño pequeño al que le han quitado la piruleta. Madura. Human language. Dog. Com one by one. Anarcocapitalista. Com. Hermano. Hermano, me está deseando que me suicida. Me está deseando todos los males del mundo porque le he zoneado al colega. Los pavos que me han hecho un generador nada más empezar la partida en una persecución de 20 segundos y que ya tenían otro hecho. Qué locura, ¿eh? Lo que hace este videojuego con la gente. I wait for him by. I send it. Putita caliente 12. Mierda. No me deja enviarles. Hermano, esto está siendo cine, ¿eh? Me ha enviado solicitud. ¡Ja, ja, ja, ja! Está malito. ¿Creéis que me puedo seguir riendo de esta persona mucho más tiempo o no? ¿Lo acepto? Podríamos seguir riendo mucho más tiempo de esta persona, ¿eh? Aceptar solicitud de amistad. Hello. Trapper. One perk. What perk? Cold tower. Ok. On my way. Vale, chavales. Me voy a hacer el experto del chaval este. Mientras este Notas sigue esperando. Trevor Belmont. Vamos a comprarlo. Esto es la evolución del Cane Aska Question, chavales. Tengo aún Notas que me acaba de desear la muerte esperándome para jugar. Y yo aquí que me voy a hacer el experto de este Notas. Esto es literalmente la puta evolución, Anarco. Te acabo de superar. Esto es cine, ¿eh? Esto es la evolución, colega. Esto es la evolución. Qué locura. Me encanta. What are you doing? Come. One by one. Eh, Trevor. Se ha unido al lufo. Ey, what up? Irty Power está echando fuego. Está echando fuego. Kill your... Y se va. Qué locura, chaval. Anarco te acabo de superar. El alumno alguna vez tenía que superar al maestro, loco. Una polla, hombre. Una po...